Ocurre que los seres humanos no nos queremos ir solo por el barranco. Si tenemos un defecto, añoramos para sentirnos consolados de que todo el mundo lo tenga. Entonces queremos por favor arrancar hablando de eso. Defecto que regularmente uno tiene, o que todo el mundo tiene, pero que quiere que lo tengan los demás, para uno consolarse. Diga usted uno, por ejemplo, Gabriela. Mira, no hay personas que busquen más defectos que la ex a la actual novia del tipo. O sea, todo el tiempo, aunque ella haya hecho lo mismo, dice, pero ella lo hace peor. Ella no sabe cocinar y mira lo fea que es. Y tú nos decías que tú no te metías con mujeres que fueran de la televisión, por ejemplo, y mírala ahí. Ella es de la televisión. Sangrando por la herida. Eso es así. La ex siempre está sangrando por la herida y busca todos los defectos. Tú sabes que eso es muy cierto. Dicen que la gran aspiración, el gran sueño de una mujer cuando te deja que tú te consigas una más fea que ella. Correcto. Y que cuando ella te vea con ella, la otra se aborda. Ay, sí. Sí. Y ella aspira que cuando te ve, él siente un alivio. Ay, es más fea que yo. Sí, pero ese alivio te dura dos minutos. Porque después tú te martirizas y tú dices, pero ¿y qué es lo que tiene? Esa es ridícula. Exactamente. Y me dejó. Mira, duele. Esa es la aspiración de ella. Tú sabes, como decía yo ahorita, uno de los defectos que tenemos los seres humanos que nos gustaría que todos tengan y es, por ejemplo, los muchachos en la escuela. Llega a la casa, partido. Se quemó hasta en recreo. Ese era yo. Yo me quemaba en educación física. Pero es raro, porque tú eres flaca. Completivo para educación física. Educación física para completivo. Sí, sí. Yo no iba, era por ausencia. No, pero educación física no me era cinco vueltas a la cancha los muchachos y jueguen ahí. Y el profesor gordito. Sí, sí. El profesor de educación física gordito. Y el pito. Que se sofocaba hablando. El pito lo usaba dos veces. Bajen. Nos fuimos. Y siempre tenía un equipo y un refresco él. Y te incautaba lo que tú llevabas de comer. Pero para él. Sí, ojo. No fue esta comiendo. Tú estás haciendo ejercicio, mi amor. Pásame la malta. Pásame la malta. Tú no eres de la galleta y capaz. Y los muchachos siempre jugando a que vuelen. El pez de un tiro y se iba en blanco ni a la rola. Es verdad. Era un profesor. Yo tenía un profesor de vocalización. Él era de realmente depresión corporal, pero le gustaba la clase de vocalización. Quería ponernos a interpretar textos clásicos. Oye. Entonces, estos textos clásicos que tú, para hacerlo, tienes que comprar un oxígeno. Porque tú puedes mantener ese aire, esa respiración, esa fluidez. Terrible. Fallábamos. Y él decía, pero por favor, no es tan complicado. Le decía además, profesor, pero enseña. ¿En serio? Atiendan. Un caballo fue el primero que lo te ha rido. Más claro. A mitad se libe el aire. Se le ciflaba. Pero háganlo de nuevo. Y dice, estoy un poco agripado. Cada vez que lo hacía estaba agripado. Entonces, el defecto del muchacho es, él llega para el tío, en todo. Tú le dices, ¿y esta nota? ¿Tú crees que es posible esta nota? Con lo que se paga contigo el colegio. Yo no fui el único que me rompí. A ese que mató el mundo. Ok, ok. Pero el colegio se lo pagamos a todos. El colegio de aquí nada más se paga el tuyo. Otro defecto que todos queremos tener. Lo tenemos que tener. El feo no sé quién queda solo. Ay, mi madre. A todo el mundo dicen, pero ese es más feo que yo. Pero, mi amor, el feo quiere buscar comparación con todo el mundo. El feo no le gusta. Y el feo valora más, aquilata más la belleza del otro que el bonito. El bonito no es broma con eso. Y el feo dice, ese tipo no está de nada. Esa pajarita es fea. Pero, él es más feo que un carro por abajo. Al contrario, el bonito, muchísimas veces se encuentra de que es feo. O sea, no reconoce su belleza. Y mucho feo. Me pasa, me pasa. Y mucho feo. Muchas veces se la creen en la gran cosa. Y dicen que no, porque yo, mírame, yo estoy bien. Yo me voy a ver. Sí, sí. Y muchos lindos tienen el síndrome del impostor. Lamentablemente. Exacto. ¿Y cuál es el síndrome del impostor? Es bueno en eso. No, el síndrome del impostor es el que te hace psicológicamente, ¿no? Es el que te hace no reconocer todo lo bueno que tú tienes. Y tú lo que hace es que te escondes. Cuando alguien te da un cumplido, por ejemplo, tú no lo reconoces. Y como que, ah, sí. Esa bruza sí te queda linda. Ay, sí, pero no es mía. Ajá. Entonces. ¿Qué no lo tenía que decir para atrás? No, era necesario. Dice, ay, sí, pero mira, ni he comido hoy, pero me amó. Te dijeron linda, sé. No, no, porque ya tú dices eso. Es para que te brinden comida. Sí, está bien. Es terrible. Pero mira, tú sabes que hay algo que también nosotros tenemos. Y es que cuando tenemos algún defecto y vemos a alguien que está súper bien, le buscamos lo que sea, es como que esa persona, aunque sea, le apestan los pies. Sí. Esa tipa tiene que tener apestamiento axilar, pero la tipa está durísima, pero algo malo le buscamos obligado. Nació ciego. Nació ciego. Bueno, así es lo solo. Diga usted. Nosotros, al cabo, proyectamos nuestra calvicie. Sí, sí. Todo el que se está quedando calvo, como que tiene una entrada, él está dudando y dice, te estoy esperando. Compañero. Te estoy esperando. Estamos aquí. Tú proyectas la calvicie. Sí, sí. Ya tú tienes para la entrada y te dicen, no, pero es al principio. No, no. Te quedan tres meses, nada más, para que sea de mi equipo. Porque nosotros proyectamos la calva. Porque de verdad me hubiese gustado tener mi cabellito. Ah, pero usted le da un tiempo estimado de vida. Sí, sí, sí. Ya uno tiene una especialidad en decir qué tiempo se va a quedar calvo si una persona tiene el nivel de entrada suficiente. Claro, claro. Pero Manolo se va a entregarse hace rato. Por ejemplo. No, forrado. Por ejemplo. El pequeño se ha dejado. Forrado. Eso es de familia genética. Y no he dedicado. Si a esta altura yo no me he puesto calvo. Eso no es de los tatuajitos que ponen ahora. No, no. No, tatuajos. Lo que pasa es que Manolo. Yo tengo un piercing, pero no se me ve. ¿Cómo que un piercing? ¿Dónde, Manolo? Nadie. ¿Ahí? Despacio. Son escolar. Mira, por ejemplo. Por ejemplo, Raulito. ¿En qué tiempo Ramfi Trujillo se va a quedar calvo definitivo ya total? No, es un problema de aceptación. Sí. Ya él no tiene nada que esperar para tumbarse los tres pelos que le quedan. Porque son tres. Son tres. Entonces, tú caes en un nivel de ridicule. Cuando tú comienzas a dejártelo a los lados, crece, para taparte arriba, para cruzarlo de un lado a otro. De verdad, yo no sé cómo un ser humano tiene tan poco ego para eso. Un amigo mío, don Joseph Cáceres. Eso nada más pega si tú eres presidente. Hay cosas que lo dices tú. Mío, Dios mío. Fue Gabriela. Responsablemente, Gabriela, pero él es amigo mío full de verdad. Dime, Mata. Mira, hablando de estética, tú sabes que lo peor es cuando tú te montas un carro y tú empiezas a buscar el defecto. Porque el carro tuyo, que está desbaratadísimo, tú sabes que está desbaratado, pero tú empiezas y dices, ay, pero el mío no está tan mal, ¿no? Y tú dices, y ese aire está prendido. Y cuando tú lo ves por afuera, así que le ves la pintura de cacaray, Dibana, y dices, conchale, yo pensaba que yo tenía que llevar a pintar el mío, pero... Sí, tú te sientes bien. Sí, pero el consuelo que busca, el que tiene un carro de cacaray, dice, pero este es mío. Y no lo debo, pero aquel también es él, y está nuevo. Y no lo debo. No, pero este es mío. Este yo no se lo debo a nadie. Salgo. A maña afuera también que lo debiera. Mira, y dentro de eso, es otra cosa, donde uno siempre busca compañía. Esto no es tanto un defecto, pero el que está soltero, no le gusta que los amigos estén casados. Siempre quiere que los amigos estén solteros. Le busca defecto al matrimonio. Y al mínimo problema... Que ya lo tiene, pero él se le busca más. Sí, y al mínimo problema, él le dice que, ¿y tú de verdad estás considerando seguir con ella? Porque hace rato... ¡Ay, qué bárbaro! Y te dicen así, te miran, y te dicen que, te va a faltar soga. ¡Ay, Dios mío! El gordo le dice, Flan, ¿tú estás gordo? Sí, pero estoy sano. Estoy sano. Sabrá yo la anemia que tiene fa automática. Y entonces igual que el que no tiene nada, solo tengo ella, dice, bueno, yo no tendré cuartos, pero esa gente a veces que tienen dinero son infelices. Pero él quiere ser el cuarto. Él también quiere ser infeliz. Él quiere ser un infeliz de eso. El gordito sedentario, cuando hay alguien que está fit, que empieza a darle consejo, le dicen, mira, hay muchísima gente que se ha muerto corriendo. Sí. Atleta, que se muere. No, no, no. Lleve su alpazo. Él te aconseja, está sentado. Sí. Y él te aconseja, llévalo al paso, no es el secho, muchacho. Eso mata a cualquiera. Bájale a la proteína. Pero él tiene una barriga que le da 15 vueltas. Oye, y pueden tener 300 libras. Y viene una con 305. Y le dice que, mira, tienes que ponerte el palo tuyo. Oye. La salud primero. Con un chisme en la boca. Es una cuestión de proyección, generalmente. Vamos a escuchar a la gente que nos hable de los defectos que uno tiene, que para consolar se quiere que lo tengan los demás. Número. WhatsApp 40. 809-384-8850. Vamos a ver. Show perfecto. Buenas. Buenas, 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 buenas. Ahí está. Tenemos voice notes. Sí. Para que lo vaya preparando. Vamos a ver, que tenemos dos voice notes para que lo adelante. Y allá van. Adelante. Señores, mándenme la ubicación, por favor. Tengo tres días esperando para ir a buscar la boleta. Gracias. No, Dios mío. No, Dios mío. Oye. Pero yo creo que ya no. Ya no está. Mi amor, es en la Alberto Larancué número 8 en Naco. Alberto Larancué número 8 en Naco. Está detrás de la tiradente. Claro. Pon esa dirección ahí. Usted pone RCC Media en Way. Exacto. Te lleva directivo. Ah, míralo ahí. Tú pones RCC Media en Way y llegas aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí. Vamos a ver. También una persona cuando vive allá en la República Dominicana y uno vive aquí en los Estados Unidos, comienzan a decir, no, porque allá tú tienes que hacer tal cosa con ese frío, con levantarte temprano en esa nieve y aquí uno está en el Caribe y eso y el otro, pero ¿y quién manda los Cherokee? Cuando tienen allá su problema, el que está en donde, el que ellos critican tanto, la Madrid, ¿no? Para que tú sepas, para que tengo ni idea. Ey, es verdad. Hay mucho que desde aquí acaban con el que está allá, que dice sí, porque él no se puede ir. Sí, pues está allá, paliando nieve, encerrado en un apartamento, ¿me entiendes? Tienen que trabajar todos los días, forzado, porque allá no dan día libre. No hay vida. Allá no hay día laborable, sí. Mándame algo, acuérdate. Que papá necesita comprar las medicinas del corazón. Es el consuelo que hay que buscar. Vamos a ver, rechazo perfecto. Bueno, pero, buscando mi consuelo, yo tengo los moños malos, pero Manolo Zuna lo tiene más malo que lo mío y trabaja en televisión y es una figura pública. Claro. Porque si es otra cosa, la gente entiende que el feo no puede tener... Tiene cualidades. Oye. Oye esto, oye esto. Tú eres gerente, CEO, como le dicen ahora, de una gran empresa y nadie pasa por alto que tú eres feo. Ey, el tipo es una eminencia. Neta, él no me es feo. Agrio de miedo. Tiene que verlo. Si tú eres feo y tiene una mujer hermosa, bueno. Ay, sabrá Dios cómo se la consiguió. Porque el pajarito pica. Él tiene que darle mucho cuadro. Él está le dando mucho cuadro. Y si es así uno, tú sabes que tiene su conocimiento propio, dice de uno mismo, ¿verdad? Dice, ese tiene que tener un truquito interesante para poder hacer esa música. Porque él no pudo levantar eso. Él hacía lo solo, no es. Sí, es verdad. Tú sabes que cuando uno tiene una prima que es un poco difícil, tú sabes, tiene la venta pesada, tiene una edad elevada y no se ha casado, ella tiene como consuelo que Jennifer López encuentra el amor cada cierto tiempo. De verdad. Ay, no, espérate, Jennifer López ahora se volvió a casar. Y mire la edad que tiene. Se proyecta. Pero ella no mira la cuenta de Jennifer. Sí, no. La figura de Jennifer. Sí, 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 sí. Y me, casi todos, casi todos son más buenos que ella. Exactamente. Hello. Yo perfecto, buenas. Tete el agua, profesionales preparado con capacidad. Lo que tomó de aquí la vamos a representar. En el de la casa, en el de la casa, en el de la mano, lo hablo, hombre de ti tierra. Bien, en sí, L2, eso. Como debe de ser, como debe de ser. Déjame, déjame, déjame darle un briefing a la gente de quien tú eres. Sí, por favor. Él es un oyente de cuando yo tenía el programa con las pilas puestas, 2017. Él tenía esa misma canción. ¿Qué? No sé si ya se le pegó. Ya se pegó. Se pegó la canción, se llegó a pegar la canción. Le puse coqui, pero la canción era buena. El coqui era chino, no era, él cantaba esa misma canción en el 2007. No era gente. Él quiere ser artista urbano. ¿En qué tú estás trabajando ahora, L2? No, yo tengo una beca de la universidad que me paga por estudiar. Ah, mira. ¿Y qué tú estás estudiando? ¿Qué tú estás estudiando? Bien. Ficiatura en música, mención en educación. Ay, qué bien. Oh, mira, qué bien. Pues ya dejaste la, digo, ahora vas a dedicarte a la vida docente, a la música, ¿no? No, claro, porque esa es la pasión, la música. Ya que no me pude pegar, pues ahora estoy estudiándola para poder... Pegar a otro joven, ¿eh? Pero tú le impartí esa canción a tus estudiantes. Bueno, yo, tú sabes que la universidad... ¿Esa es la tesis? Lo clásico, con el centro de años, porque tú eres profesor, te vas por las líneas que tú quieres. Claro. Y como el urbano está medio pegado, pues yo le puedo meter senso urbano a la clase. A mí me gustaría saber también a qué hora es que tú estudias, a qué hora tú impartes clases también, porque tú ya... No, no, todavía estoy en la universidad. Ah, eso mismo. ¿A qué hora es que tú estudias? Bueno, el horario es que te deje el agua, que tú puedas, que tú puedas escoger el horario que te suelte el agua, porque tú sabes que si tú quieres estudiar un ejemplo por la mañana toda la materia, el agua te la tira a regar. ¿Cuántas tú estás llevando ahora? ¿Cuántas tú estás llevando? No, no, porque ahora estamos en selección, todavía no ha llegado el horario. Ok, ok. Y ya retiro cinco, bien ahí. Yo lo conozco, yo lo conozco, L2. Gracias, L2. Gracias, gracias. Tenemos un mensaje. Ese es lo que dice, pero estoy estudiando. Muchos voice nos tenemos. Dale ahí. Buenas tardes. El alemán desde Scranton, Pensilvania. Mira, yo tenía un defecto porque yo me estaba quedando calvo. Me quedaban solamente como tres pelos en la frente, arriba donde estaba la pollina. Y llegaba yo y el barbero para que el barbero me cuadraba, me cuadraga la pollina. Y el barbero me decía, pero si lo que te quedan son tres pelos ahí al frente. Y yo le decía, no te preocupes que ya mismo tú vas a caer ahí. Ah, mira. Porque será mi deseo también, que es perdida el pelo. Sí, sí, sí. Yo lo dije. Gracias, gracias, gracias. El calvo proyecta. Se calma en otro. La tenemos aquí. Ok, show perfecto. Buenas. Se cayó. Ah, bueno. Bueno, se cayó. Tenemos otra nota de vos. Vamos a escucharla, por favor. Adelante. Cuidado con esa nota. Yo soy gordito y trabajo en Uber. Y cada vez que a bordo veo a una gente más gordita que yo, yo digo, tú ves, ahí yo no llego. Qué consuelo, tú ves, no me paso. Si llego ahí, mira. Uno se pone feliz. Sí, sí. Tú sabes que hay algo que es un consuelo también y da mucha felicidad. Es cuando tú tienes una hermana que es contemporánea tuya, una prima que vive en tu casa. Y es contemporánea tuya, tú te pones muy feliz cuando llegue gorda. Sí. Porque no se puede poner tu ropa. Para mi hermana, que yo me la bendiga. Guau. Vamos a recordar en los teléfonos a todas las personas. Espérame. Solo para saludarte, Manolo. Qué bueno, qué bueno que estás. Ahí. Estás brillando, Manolo. Tú brillas donde quieras, Manolo. En todos los lados que tú te muevas tú brillas. Tú eres una estrella. Un solo. Oye, Manolo. Que Dios bendiga a tu equipo. Está súper bien. Manolo, se te quiere y se te admira. Gracias. Me voy a pasar una motica y por mí sí estoy brillando. Está brilloso. Un sol de hombre. Dime, dime. Bueno, vamos a recordarles para que nos llamen también al 809-384-8850. Repito, 809-384-8850. También en nuestro WhatsApp 40. Pero también queremos escucharles e interactuar con ustedes en el teléfono. 809-384-8850. Como debe ser. Vamos a ver. No, se cayó. Se están cayendo las llamadas. Mira, por la misma línea de lo que... Se están cayendo. Se están cayendo. Se están cayendo. Lo que tú decías al principio, Manolo, de cuando uno se quema, también pasa cuando te quitan el recreo. Y eso yo lo he visto con mi hija. Me dice, mami, mira, no pude ir a recreo. ¿Tenemos una llamadita? ¿Buenos? Sí. Hello. Vamos a ver. Yo perfecto. Buenas. No hay nadie que justifique más generalizando que el infiel orgulloso. Ay, sí. Porque él dice, lo que pasa es que yo lo reconozco, pero ustedes sabrán Dios. Y cuando anda con él, no puede ni mirar al mesero cuando venga con la comida. Porque él de una vez dice, a ver, te lo dije. Claro. Es verdad, es verdad, el infiel se justifica diciendo, ¿y quién es fiel? Es que eso es imposible. Pero que nadie lo... Y yo lo digo, yo soy infiel, ¿verdad? Y el que es fiel lo está haciendo escondido. Mira, y peor es todavía, la mujer del infiel, porque esa lo sabe, dice, pero yo sé lo que tengo. Yo sé hasta dónde él puede llegar. Todas las hombres tienen algo en la calle, dice ella, porque el de ella tiene. Hello. Sí, yo perfecto, buenas. Saludos, Robert de Puerto Rico. Dale, Robert, mi hermano. Este, defecto que yo quisiera que tuvieran los otros míos. Uh-huh. Bueno, yo tengo un problema, y es que yo no sé armar nada. Dice que compra un abanico y tiene un librito. Yo soy malo para eso. Y mi mamá por atrás, dice que, ah, en esta casa no hay hombre, porque mi papá hay otro que tampoco no. Dios mío. Mi mamá entiende que si uno no sabe pintar o no sabe clavos, clavos, uno no es hombre. Es verdad. Es verdad. Es verdad, porque la hombría te la mide por ahí, eh. Sí. Aquí no hay hombre, este hombre no hace fuerza. No mata cucaracha, no mata. No levanta botellón. No, no, no. Hay dos hombrías. La primera es cuando tú naces, que el doctor le dice, sí, mira, es varón. Y la segunda es cuando tú prendes un taladro. Claro. Son grados, grados, grados. Sí, grados de hombría. Hay quien se sabe que tú no es hombre. Es un hombre o hombre. Es un hombre, pero voy. No, y si tú aguas tu inyección, sí quejate. Es un hombre. Aguanta que tú eres un hombre. No, 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 pero me duele a... Tú no aguantas. Vamos a ver, vamos a ver, un par de notas de voz para ir o no, ya. Las últimas. Vamos a ver, yo perfecto. Pero con esa voz que él tiene, yo pensé que él era mujer. ¿Qué es esto? No, hombre, así no. Es de nosotros, vamos a cuidarlo. Buenas tardes, buenas tardes. Manolo, cuando dijiste lo de la nota, al carajito, me acordaste el hijo mío. El hijo mío llega a la casa y dice, papi, saqué la tercera mejor nota del curso entero. ¿Y cuánto sacaste, mijo? 13 de 20, digo, por lo que te quemaste, mijo. No, el que mejor nota esa cosa con 16 y la materia. Oye, esa vaina, Manolo. Esos saben sorpresa. En realidad, en realidad, eso está bien. ¿Tú sabes por qué? Porque si todo, si la mayoría de los estudiantes le va mal, el que tiene problema es el profesor. Claro que no. No los estudiantes. Ay, sí. Claro que no. Miren, será la excusa de... El oyente que llamó. La mamá tiene razón. Está lejos de ese hombre con esa vocecita que tiene. Ah, bueno. Pero le van a dedicar por el Robert. Bueno, Robert es un muchachito, él vive en Puerto Rico, es un muchachito jovencito. Sí, sí, sí. Tiene la voz todavía blanca. Claro. La voz blanca es donde tiene una voz en transición. Es verdad, como los sonidos. Pamela la tiene negra. Como los sonidos. La tengo negra, la voz. Pamela la tiene negra. Desde que nací. Ya tú tienes esa voz negra. Madura. Como María María. Sí. A ver, John Perfecto, buenas. Saludos, Manolo. Robert de Puerto Rico, otra vez. Explica tu voz, Robert. Tú sabes que yo estaba esperando ese momento. ¿Por qué? Porque por eso que yo te admiro a ti, Manolo, tanto. Porque es que tú y yo tenemos mucha coincidencia. Tú sabes que tú siempre has dicho que Dios te tiró al mundo sin terminal. Sí, es verdad. Sin terminal. Y el rojo. Pues fue lo mismo conmigo. Ah, que la cuerda vocale no me terminaron. No importa. Tíralo así. Me tiraron sin la cuerda vocale. Sí. A medio talle. Son chinos. Es verdad, lo tienen aquí incompleto. Sin cuerda vocale. Pero, Robert, ¿qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes, Robert? ¿Qué edad tú tienes? ¿Cómo? ¿Qué edad tú tienes? Ah, un muchachito. Ya tú debes desarrollar. Es a los 13 que se desarrolla uno. Eso se arregla. Mira, empieza a hablar ronquitos. Empieza a hablar de... Robert, porque ya tú estás usando los órganos. Ya la voz tiene que coger este cuerpo, ya. Trabájate. El páncreas ya lo voy. Pero tú eres mi hermano igual. Gracias, Robert, gracias. Señores, seguimos con el show. ¡Perfecto!